En DaVivienda creemos en el poder de transformación de nuestros modelos de negocio, a través de los cuales enriquecemos la vida de las personas y del planeta, mientras aseguramos nuestra existencia de cara al futuro con responsabilidad y conciencia del entorno. Vivimos nuestros principios a través de una adecuada gestión ambiental, social y de gobierno en el desarrollo de nuestra estrategia, priorizando los asuntos más importantes para la sostenibilidad del negocio. Orientamos nuestras acciones a prevenir, mitigar y lograr la adaptación al cambio climático en la gestión interna y en los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Enriquecemos la vida de las personas, facilitamos su desarrollo, bienestar y prosperidad y generamos acceso al sistema financiero en los países donde tenemos presencia. Ofrecemos productos y servicios financieros diseñados para contribuir a la transformación hacia una economía sostenible, mientras gestionamos adecuadamente los riesgos y damos cuenta de nuestra gestión de manera transparente.